Las tres grandes petroleras refinadoras de este país, que tú ya sabes cuáles son, nos están engañando. Te lo cuento. Estas tres grandes compañías, que son refinadoras, han hecho dos cosas mal hechas y se lo hemos comunicado a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia. Resulta que dicen descuentos de hasta 30 céntimos y esto no es correcto. Pueden hablar de los 10 céntimos de descuento, pero lo que no pueden decir que es un descuento los 20 céntimos de bonificación que da el Estado. Esto no es un descuento. Si yo dijera en mis gasolineras que estoy dando un descuento de 20 céntimos, ¿sería falso? No puedo decir eso porque no es cierto. Es una bonificación según un real decreto. Pero las grandes compañías sí que lo han hecho, diciéndote que hasta 30 céntimos, cuando de los 30, 20 son de obligado cumplimiento por el decreto. Hasta 30 céntimos dice el uno, hasta 30 céntimos dice el otro y hasta 30 céntimos dice el otro. ¿Lo ves aquí detrás? Estos tres han jugado con nosotros. Yo no sabía nada de cómo actuaría hasta salir el real decreto y ellos esta estrategia la tenían previamente porque una campaña de estas no se prepara en unas horas. No, no. Y esto lo pienso yo y se lo digo a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que actúen. No puedes hacer estrategia de marketing con una bonificación que te da el Estado. Hasta pronto.